¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Más de las doce? No podía dormir, papá. Nosotros tampoco. Todo ese ruido que haces. Vamos, entra en casa. Solo un tiro más. Está bien. Solo uno. Buen tiro. Lánzalo otra vez. Empiezas a hacerlo muy bien, hijo. Si lo haces bien, podrás hacer todo cuanto quieras, Michael. Jugaré con un equipo universitario campeón. Y luego jugaré en la NBA. ¿No crees que antes deberías dormir un poco?